¡Y tuyo tenemos! ¡Allá estoy! ¡Es el último con duchar! ¡Allá estoy bien! ¡Es aquí! ¡Oh! ¡Repítese más! ¡Sube a la guarda! ¡Bien! 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 ¡Desay! 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 ¡Eso, Gillo! ¡Eso, Gillo! ¡Eso, Gillo, esa vez la zona! ¿Ya sabes dónde, Gillo? ¡Tenga, llegue, llegue! ¡Tenga, le aguacheo, tenga, le aguacheo! ¡No te dejes! ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tírales la pierna! ¡Tírrales la pierna! ¡Esa es, es verdad es! ¡Gociano! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese es el aposo que se merece en este parque, contendientes! ¡Excelente! ¡Democerciente mis habilidades de compañeros! ¡Se merecen un aplauso más fuerte! ¡Aplausos! Solamente le tenemos que esperar unos segundos para que el Comité Calificador de Jueces nos otorgue su decisión. ¡Ustedes estén atentos! ¿Y dónde está la cuarra para el Rojo? ¡Aplausos! ¡Y dónde está la cuarra para el Azul! ¡Aplausos! ¡Ele está lindo esta vez en el aranjo! ¡Aplausos! 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 Recuerda que los ricos tacos están aquí instalados en la esquina. ¡Son deliciosos! Te puedes acompañar con una refrescante bebida o dirigirte directamente a la esquina que está de lujo. Entonces solamente vamos a esperar que los competidores se acepten. para los que hay en la esquina. ¡Bien! ¡La esquina que está de lujo. ¡Pues la calma! ¡Aplausos! 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 ¡Bien, niño! ¡Bien, bien! ¡Bien, niño! ¡Vamos! ¡Bien, niño! ¡Bien, niño! ¡Bien, niño! Stop! Entonces, tú no vas a la gente en esta noche, chicos. Todos dicen, ¿que sí o que no?